Pensamos que se acerca el tiempo de nosotros los pueblos Sobre los montes amarillea el sol de mi tierra Aquí se pasea, camina, cabalga la esperanza Nuestra rabia transformada en dignidad se hace invencible A más de 500 años resistimos, existimos Seguimos gritando ya basta Porque mientras haya despojo, represión, explotación, desprecio, olvido Contra nuestros pueblos Seguiremos el grito por la justicia, democracia y libertad Ese grito estará vivo, nunca más sin nuestra palabra Nuestra voz contra el olvido Nuestra voz contra el silencio Nuestra voz por la esperanza Después de 500 años aquí estamos Estos y estas somos Rostros del digno y rabioso color de la tierra Puños que se alzan altinos Tierra, libertad o muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video